Bueno, aquí estamos un día más. Hemos venido a dar una pequeña vuelta a Goizueta. Miguel y yo, después del otoñal de Full and Rover todoterreno del fin de semana pasado. Conan anda por ahí atrás, si le veis. Estamos por la parte de atrás de Goizueta. Y en principio, súper a gusto. Oye, unas pedazos bordas bien. Es una pena porque para estar en 30 de septiembre, 30 de octubre... Bueno, no, estaremos a 28, 29, el lunes, el martes, el 1 de noviembre. Esto está muy seco. Hace mucho calor. Estaremos a 26, 27, 28 grados, con un viento sur a rachas, más o menos fuerte. Pero es una pena lo seco que está esto para ser octubre. En fin, la ruta es bonita, es preciosa. Es tipo todos los bosques de la parte norte de Navarra. Frontera entre Guipúzcoa y Francia. Con lo cual, la zona es muy bonita. Os iré poniendo algún vídeo que otro. Bueno, venga, hablamos. ¡Gracias! ¡Vamos! La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!